Muy bien, ¿quién está pisteando todavía esta noche? Alabado sea el Señor con habernos dado licencia llegar este día Y bueno, digo, porque hasta los padres se avientan un traguito cuando nos dan la hostia Eso es importante tomar de adeberas poquito, no demasiado Pero sí queremos cantarle a toda la gente, a todos mis compas que andan desahuciados Por ellos, ando borracho, sí señor Que suene bonito ese teclado estilo tierra caliente, oigan Mira ya se me borrachó el gringo, ¿qué pasa gringo? Ya anda borracho Ay güey, ya dale un trago de tequila al gringo, se le va a quemar la garganta Los gringos no toman vino, ellos dicen que es mucho caliente menos tequila Mucho caliente dicen, a ver, espérese, espérese, no se ha le prestado Primero, dígale al público, salud, escucha, salud por ellas aunque mal paguen Saludos aunque mal paguen Pero estoy hablando de las gringas, no de las mexicanas Sí, 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 no, mejor, mejor, ok, venga, aviéntese un trago y allá está la cámara Del video que estamos grabando en vivo, aquí desde Valle de Bravo, así que todo el mundo se va a ver en la tele Porque estamos grabando en vivo aquí, próximamente el disco, por ahí a la venta Salucita a la cámara a nuestra gente de Estados Unidos, a la gente de todo México que está por acá presente El gringo va a brindar por los desahuciados A ver cuánto se toma, porque son muy maletas estos güeyes A ver, échale, venga, fierro, vámonos Ay, güey ¿Cómo se siente? Bueno, bueno Muy bueno, antes no dijo fucking Eso es, caliente Caliente, chingón Caliente, chingón, eso Denle un aplauso al gringo, por favor Eso es bonito No, tranquilo, relájate, relájate, relax El vino nomás te raspa en el cuello, pero no pasa nada de ahí para allá, ok No entendió ni madres Venga Vámonos, rezo con mi gente de este lado, venga Ando borracho tomándome mi tequila Y en cada trago siento que se va tu amor Si te fuiste ya no te regreses ingrata Y ese pinche grito mexicano Ando borracho tomándome mi tequila Y en cada trago siento que se va tu amor Maldita suerte que a mí nunca se me quita Me abandonaste Y dejaste un triste adiós Dime, Dios mío ¿Cómo arrancarla de mi alma? Sin cada trago Quiero correr Quiero correr a buscarla Ando borracho Quisiera morirme ahora Pero la muerte No me quiere Y es para hoy Y échale a mi tierra Y échale a mi tierra, Cali Salucita Y ese pinche grito mexicano Dime, Dios mío Dime, Dios mío ¿Cómo arrancarla de mi alma? Si en cada trago Quiero correr a buscarla Ando borracho Quisiera morirme ahora Muchas gracias Muchas gracias Que Dios los bendiga Ya nos vamos A ver mi gente No nos vamos Pues nos podemos quedar Hasta que ustedes quieran Al cabo que hay mucha música Y mucho tiempo Para divertirnos esta noche Gracias Gracias Pero la muerte No me quiere Y es para hoy ¡Gracias, señor!